En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que acoge con especial cariño a los fatigados, a los tristes y cansados, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Cuánta necesidad de ser aliviados tenemos los hombres y mujeres de este tiempo, que podamos descansar y sentirnos seguros, protegidos, consolados, comprendidos, regaloneados, se dice en buen chileno, más allá de las palabras de buena crianza. El alivio espiritual y el consuelo de Jesús se dona especialmente a quienes están pasando momentos de aflicción, de agobio, de pérdida, de tristeza, en cualquiera de las formas en que el dolor nos visite. Qué regalos a verse especialmente bendecidos y solidarios por un Cristo que también, como en esta bella imagen, nos mira con ternura, pero con especial misericordia, a aquellos que cargan parte de su cruz. Y quienes carguen con parte de su cruz les promete que Él hará que ese yugo se haga más liviano, más llevadero por la generosidad de ayudarlo a Él, como un día lo hizo la Verónica y también el Sireneo, somos nosotros hoy día, aliviados por Cristo, portadores de alivio para los demás. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es fuente de auténtico alivio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.